Música Ay, vieja de la playa, me voy a bailar Y como en todo el mundo, soy la niña del lugar Y ya me dijeron ya no bailes por su voz Y me llevo en la playa, tu loquino de mi voz Ay, vieja de la playa, me gusta bailar Y como en todo el mundo, soy la niña del lugar Y como en todo el mundo, soy la niña del lugar Vamos con el cubano que ya me quedó casar Lo que sea de nuevo y lo que me gusta bailar Ay, vieja de la playa, me gusta bailar Y como en todo el mundo, soy la niña del lugar ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias.